Bienvenida, muchas gracias mi querida Carmen, mi querido Uriel, mis queridos extremos. Hoy celebramos el Día del Ejército Mexicano y por eso les traigo una historia de un soldado que logró rescatar a una pequeña de los brazos de la muerte. Esta es su historia extrema. Una menor de edad estaba en peligro. Se ahogaba mientras iba en el autobús en el que viajaba con su madre en el municipio de Allende, en el estado de Coahuila. Vieron el puesto de sanidad militar y se detuvieron. Ahí se encontraba el soldado, Eliezer Pérez. Llegó un compañero del puesto de seguridad militar y me hizo de mi conocimiento que había una niña con un estado de salud mal. La mamá estaba como así llena de pánico, lloraba porque al verla, o sea, su niña que estaba mala, en sí se desconocía el motivo porque venía conjunto con una crisis compulsiva. De inmediato, el soldado Eliezer tomó acción. Estaba como desmayada. Y la primera indicación que le di a la madre fue que me la proporcionara para yo pintar los primeros auxilios para evitar que no tenga algún objeto extraño que le impida la respiración. Entonces, junto con eso, como estaba convulsionando, agarré y lo puse de lado en una posición de cúbito dorsal. El militar, quien apenas tiene seis meses ejerciendo su labor, le salvó la vida a la pequeña. Ya empezó a mover la mano, los pies y se sentó. Entonces, ya había logrado una estabilidad de su respiración normal. Los valores y virtudes del ejército mexicano son fundamentales para desarrollar su labor de valentía, compromiso, entrega, como lo hizo el soldado de sanidad, Eliezer Pérez Jiménez. Un acto heroico que representa el de muchos militares que diariamente arriesgan su vida por el bien de nuestro país. ¡Feliz Día del Ejército Mexicano! Karina Nova, al extremo. El Ejército tiene un efectivo real de 165,454 militares, hombres capacitados para proteger y salvaguardar a todos los mexicanos. Hoy aplaudimos a nuestro ejército mexicano por su día. Por supuesto que sí, con mucho cariño. Y mandamos un abrazo. Gracias, Karina. Gracias a ustedes.